...sector externo. Para algunos que no vinieron a la primera charla, contarles que la dirección de internacionalización se encuentra en el proceso de creación de su unidad de vinculación con el sector externo y para ello hemos pensado importante dar una serie de charlas y capacitaciones de aquellas personas que tienen muchísima más experiencia que nosotros y que van a la vanguardia acá en las universidades estatales sobre esta temática. La semana, hace 15 días tuvimos la presentación de don Luis Jiménez, que nos hizo una exposición sobre lo que es AUGE, que es la aceleradora de la Universidad de Costa Rica y hoy tenemos la dicha de contar con los compañeros del Instituto Tecnológico quienes nos van a conversar sobre propiedad intelectual. Entre los temas que se van a tocar en esta charla está lo que es propiedad intelectual, licenciamiento, innovación y vinculación. Tenemos como expositores al señor Juan Carlos Carvajal, quien es administrador de empresas con una maestría en comunicación y mercadeo. Actualmente cursa la carrera de derecho también, muy importante, y desde hace 32 años trabaja en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, iniciando en el Centro de Información Tecnológica, hoy Centro de Vinculación Universidad-Empresa, donde ha desarrollado gran experiencia en el campo de la gestión del conocimiento, la administración de unidades de información, mercadeo de servicios, gestión de la propiedad intelectual y la docencia. Actualmente tiene a cargo la dirección de este centro de vinculación, que es una dependencia académica de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Ha llevado varios cursos sobre propiedad intelectual, seminarios y talleres, en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América, en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, en la OMPI, sobre Clasificación Internacional de Patentes. Ha llevado también talleres, propiamente en la OMPI, sobre Información de Patentes y su papel en la promoción de innovación, propiedad intelectual y proyectos de cooperación internacional, en la Universidad de Alicante, España, y Derechos de Propiedad Intelectual, Formación para Formadores, en el Instituto Tecnológico de Monterrey. También ha participado en Jornadas Iberoamericanas sobre Información Tecnológica y Ámbitos de Cooperación en el Área de Patentes, Taller de Capacitación de Peritos para Patentes, de la OEPM y Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica. El Programa de Pasantía Internacional en Derechos de Propiedad Intelectual, Transferencia, Uso y Manejo de Tecnología, en el Michigan State University, y un Taller Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial e Información Tecnológica, como herramienta de apoyo a la industria. Nos va a acompañar también en esta charla, la compañera Ana Cristina Rivas Bustos, también del Tecnológico de Costa Rica. Ella es ingeniera en computación con una maestría en administración de empresas, con énfasis en finanza y mejoramiento de la calidad y la productividad. Ella labora en este centro de vinculación del Instituto Tecnológico desde el 2009. Como profesional en TIC, está a cargo del servicio de la Bolsa de Empleo Institucional disponible para los graduados del Tecnológico de Costa Rica y las empresas, además de otros desarrollos informáticos de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Forma parte del equipo de trabajo en el área de propiedad intelectual y ha llevado múltiples capacitaciones, al igual que don Juan Carlos, en propiedad intelectual, como talleres en clasificación internacional de patentes, cursos de derecho de autor y conexos de la OMPI, sistemas de innovación y el papel de las universidades en procesos de innovación, que es un proyecto pila, y tiene varias publicaciones también sobre las MIPIMES costarricenses, situación actual, retos y oportunidades en la revista del TEC empresarial. Esta es la segunda charla, como les digo, de este ciclo de capacitaciones y quisimos también, por iniciativa nuestra, pero también a solicitud del Consejo Universitario, transmitirla por Onda Unet, por lo que le damos las gracias a Sebastián Furnier por estar acá con nosotros y sin más, los dejamos entonces con don Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias. Bien, buenas tardes. Como les comentó Cecilia, el objetivo de esta reunión, de esta charla de hoy, es darles una visión, yo diría que bastante amplia, pero general, sobre todo lo que es el ámbito de la propiedad intelectual. El objetivo de haber puesto esta presentación en este día, es el de que ustedes, como van a seguir en otras capacitaciones, y particularmente la compañera Marianela Cortés, de la UCR, va a tocar temas que tienen que ver con propiedad intelectual, más que todo en el uso práctico de la misma. Entonces, la idea fue dar como una nivelación hoy. Particularmente, vamos a abarcar, bueno, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, vamos a hablar un poquito también de lo que es plagio, que puede resultar interesante, y una parte que es un ejercicio también de los derechos de copyright, que es el Creative Commons, que nos lo va a comentar Ana Cristina. Vamos a tener dos partes, la primera va a ser la parte, digamos, más teórica sobre propiedad intelectual, y también me pidieron que diera algún ejemplo, que comentara la experiencia del TEC, y en la oficina de vinculación, en cuanto al manejo de la propiedad intelectual. Entonces, vamos a tener una presentación, que es la estrategia, la vivencia, digamos, del TEC, y las prácticas que tiene el TEC en la propiedad intelectual. Todo esto enmarcado dentro de la perspectiva de una universidad, ¿verdad? Nosotros tenemos claros que no es lo mismo gestionar la propiedad intelectual en una empresa que en una universidad, y además todo también como parte de la estrategia de transferencia de tecnología y del conocimiento que debe apoyar la propiedad intelectual. Entonces, por ahí va la charla. Yo sí les pido que si tienen alguna duda, lo hayamos comentando o algún aporte en el transcurso de la charla para hacerla más amena, porque a diferencia del expositor pasado, esta charla no permite poner mucho video ni mucha animación, entonces, el dinamismo se lo podemos poner nosotros. Bueno, esa reflexión inicial es en realidad lo que le da, diría yo, la cabida a lo que es la propiedad intelectual. Dice, la capacidad creativa del hombre se revela de las formas más variadas, ya sea como obras cuya finalidad sea la manifestación de valores puramente estéticos, o como respuestas concretas a problemas que enfrentamos en la ciencia, la industria y el comercio. Eso en realidad es la base de la propiedad intelectual desde hace mucho tiempo. Sí les comento que en la charla quise poner un poquito de antecedentes históricos, porque me pareció que podría ser de utilidad y luego caemos ya en la parte más práctica, y es muy rápidamente, no me voy a detener en cada una de ellas, pero sí contar que en realidad esto de la propiedad intelectual es de muy vieja data, la verdad, ahí lo podemos ver por allá del 1400, es cuando se empieza a hablar de esto y se da ese caso de un monopolio que se dio en la ciudad-estado de Venecia a favor de Pietro Ravena, en donde básicamente lo que se decía es que de una obra que él tenía, famosa el Fénix, solo podía ser impresa por él mismo o por impresores que él designase. Entonces ya desde ahí empezamos a ver que empieza a surgir eso de la propiedad intelectual. Luego en 1700, por ahí nace lo que se considera el primer sistema en realidad de propiedad intelectual como un mandato de la reina Ana en ese tiempo que se llamó el Estatuto de Ana y es donde establece ciertos criterios que todavía hoy manejamos en propiedad intelectual, y ella ahí decía ese estatuto que el primer beneficiario de los derechos intelectuales de una obra debería ser su creador, daba un monopolio de 21 años para el autor, y un monopolio de 14 años para las personas autorizadas para hacer la reproducción de las obras. Y luego de esos 21 años la obra pasada al dominio público, y aún hoy nosotros tenemos en propiedad intelectual el concepto de dominio público y de cierto monopolio de las obras. Luego en Dinamarca y Suecia y en España se dan decretos de monopolio, decretos reales también, por ahí del 1700. Y en Francia surge la Sociedad de Compositores y Autores Dramáticos por 1777, y luego hay una reunión de una asamblea general de la Sociedad de Gente de Letras, no lo voy a decir en francés, ahí está, tal vez Jorge sí me ayuda. Es donde estos autores muy famosos, Bernard Honoré de Bolzac, Alejandro Dumas y otros franceses se reúnen para establecer sus derechos. Luego en 1883 se firma ya, aquí sí empezamos a ver, el Convenio de París, que es para la protección de la propiedad industrial, ya ahí no hablamos sólo de derechos de autor, sino de propiedad industrial, que incluía invenciones, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, marcas y nombres comerciales, denominaciones de origen y competencia desde ese tiempo. Se firma ese convenio y luego, tres años después, se convoca a la Convención de Berna, en donde se firma el convenio de Berna, donde ya los países empiezan a firmar en ese tiempo, sólo algunos países fueron. Y entonces en 1893, para administrar estos tratados, se crea el Buró Internacional Unido para la Protección de la Propiedad Intelectual. Esto es lo que da el origen de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Y luego ya en 1967 está OMPI, como Organismo Especializado de Naciones Unidas, en donde ya desarrolla leyes tipo y hace, digamos, lineamientos para la protección de la propiedad intelectual. En este momento hay 24 tratados internacionales que se administran en la OMPI, más de eso, y a la fecha más del 90% de los países del mundo han firmado los acuerdos de la OMPI, y esta es la razón por la cual la propiedad intelectual logra hacerse global. Lo que hablemos hoy de propiedad intelectual es prácticamente igual en todo el mundo, salvo muy pocas diferencias. En Costa Rica también tenemos historia en esto, en el siglo, ya que es antepasado, en el XIX, la ley de propiedad intelectual de 1896, existe la ley, sale esa ley de propiedad intelectual, y luego ya en nuestra constitución política tiene ese mandato constitucional del cual nos basamos actualmente también, dice todo autor, inventor, productor o comerciante, gozará temporalmente, vean que recogemos el concepto de tiempo ahí, de la propiedad exclusiva, concepto de exclusividad, de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la ley. Y ese arreglo a la ley es lo que permite que salgan leyes, ¿verdad? Hay leyes que cumplen ese mandato constitucional y es donde tenemos la ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales, la ley de derechos de autor, la ley de marca, la ley de obtenciones vegetales y otra serie que ahora podemos, probablemente mencionemos. Y en la 70 Costa Rica ratifica esos tratados, en el 94 se da la ronda de Uruguay en Marruecos, no sé si alguien sabe más que yo de esto, no entiendo por qué se llama ronda de Uruguay, ahí sí fue en Marruecos, pero ahí salió ese acuerdo, ¿verdad? Y es en este caso, y esto es interesante porque es cuando la propiedad intelectual se cruza con las, digamos, las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio y es donde toman muchísima fuerza algunas regulaciones de propiedad intelectual. Cuando veamos denominaciones de origen, me voy a referir un poquito a eso, y últimamente cuando Costa Rica firmó el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, mucho de esto, de estos ADPIC que se llaman Acuerdos de Propiedad Intelectual en Materia de Comercio, ADPIC o TRIPS por su nombre en inglés, tuvo que haberse ratificado. Entonces, le da muchísima más fuerza a algunos lineamientos de la propiedad intelectual. Y después ustedes van a ver cómo la propiedad intelectual también en el ejercicio de ella abarca muchas otras áreas, ¿verdad? La parte laboral, la parte constitucional, la parte de comercio y además de la pura propiedad intelectual. En el 2000, ya para ir aterrizando, Costa Rica ratifica este Acuerdo de los ADPIC mediante esa ley, procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. y en enero del 2009, que siento que es como lo último que hemos hecho, firmamos el Acuerdo para la protección de las obtenciones vegetales, que también dio bastante que hablar durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Bien, ya entrando propiamente en materia, después de ese recorrido histórico, la propiedad intelectual, como ya se ha adelantado un poco, es aquellas situaciones jurídicas que se reservan para proteger o para tutelar lo que tiene que ver con las creaciones de las personas, ¿verdad? Por eso se llama propiedad intelectual, con lo que sale del intelecto de las personas. También, como ya lo mencioné, de alguna manera, es una forma en la cual el Estado protege el esfuerzo creador de las personas. En realidad, aquí lo que tenemos es como un convenio, ¿verdad? Usted es creativo y me revela su invención o su creatividad, y yo a cambio le doy un plazo de protección o alguna exclusividad. Ya supimos por qué el acuerdo, la ronda de Uruguay es más récord. Sí, la ronda de Uruguay hace residencia a la octava reunión entre países como el fin de negociación a la política de avanceses y de operación de mercados en el nivel mundial, que se abrió en Punta del Este, Uruguay, en 1980, y concluyó en Marruecos. Estaba muy bien. Y también, como ya lo mencioné, la propiedad intelectual se basa en los tratados internacionales. Bien, el mundo de la propiedad intelectual en realidad se divide en dos grandes submondos, la propiedad industrial y los derechos de autor y derechos conexos o derechos vecinos al derecho de autor. Sí les quiero hacer una aclaración, porque hay mucha literatura española en propiedad intelectual. Los españoles asimilan propiedad intelectual a derechos de autor y hablan entonces de propiedad intelectual y de propiedad industrial. Entonces, cuando ellos hablan de propiedad intelectual, están hablando de derechos de autor. ¿Verdad? Es como para aclaración. Nosotros seguimos esta división hecha por la OMPI, ¿verdad? Derechos de autor y conexos y propiedad industrial, y todo ello lo concebimos como propiedad intelectual. Vamos a empezar con una de las partes, que es la propiedad industrial. Igual, la propiedad industrial es un conjunto de disposiciones, ¿verdad? Que protegen las creaciones, pero en este caso son las creaciones que tienen aplicación en la industria y el comercio, por eso se llama propiedad industrial. Y es una serie de diferentes formas de protección. Es muy importante que tengamos en cuenta que, hasta que yo no hable de derechos de autor, ¿verdad? Cuando pasemos a la otra parte de la charla, todo esto que estamos hablando tiene una aplicación territorial. ¿Eso qué significa? Que sólo va a operar dentro de los límites del Estado, en donde yo tenga la protección bajo esa diversidad de modalidades, bajo propiedad industrial. Y eso es muy importante, eso es muy importante porque hay algunos mitos alrededor de, particularmente de las patentes sobre esto. ¿Qué incluye la protección de la propiedad industrial? Incluye toda esta serie de formas, ¿verdad? Las marcas, las indicaciones geográficas, los modelos, dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, el registro de sistemas integrados, las patentes, las obtenciones vegetales, la información no divulgada y la competencia del leal. Todo esto es propiedad industrial. Vamos a ver muy rápidamente porque uno podría ver que hace un curso de cada una de estas partes, ¿verdad? Pero no es la idea, no es la idea hoy, sí que se lleven una imagen de esto. Marca, empezamos como por lo más… Bueno, Eduardo Girón, la pregunta es lo siguiente, el derecho territorial, yo no sé si lo entendí mal la otra vez, don Luis Jiménez, cuando yo le pregunté algo sobre eso, me dijo que era complicado en cierto momento, desde la etapa de un proyecto, por ejemplo, comenzar a registrar porque tenía que irlo haciendo en cada lugar, me imagino que era por eso. Pero la pregunta concreta es cómo se define el territorio, o sea, por ejemplo, el derecho territorial es por país, por cantón, por cómo, cómo se ha establecido en la jurisprudencia, no sé. No, el derecho territorial es por estado, son las leyes de un estado. Entonces, si bien la propiedad intelectual tiene, digamos, un comportamiento similar en todos los países, los estados por su autonomía, ¿verdad?, por su soberanía, pueden tener algunos cambios en la aplicación de estas leyes. Un ejemplo rápido, aunque es de derechos de autor que no lo hemos visto, en general la protección por derechos de autor es hasta por 70 años después de la muerte del autor, eso es lo normal, pero algunos países pueden tener 90 años, por ejemplo, ¿verdad? Cuando uno hace una solicitud de patentes, en algunos países hay una divulgación, como en Costa Rica, aquí creo que hace a los tres meses de presentada la solicitud, otros países mantienen esto en confidencialidad, por decirlo así, hasta más tiempo, hasta un año, por ejemplo. Entonces, son pequeñas variaciones que hay. Los exámenes de patente que ahora vamos a ver, también tienen variaciones de acuerdo a los países. Entonces, el derecho territorial, de todas estas formas que yo voy a ver ahora, o sea, sólo aplica esa protección en el país donde yo protejo. Lo que tal vez por su pregunta puedo presumir que Luis le dijo, es que, y ahora lo vamos a ver en patentes, cuando usted presenta una solicitud de patentes, eso se considera una divulgación. Y entonces, usted empieza a perder un requisito muy importante en patentes que se llama novedad. Entonces, si uno hace esto en las etapas muy iniciales de un proyecto, en realidad puede que esté atentando contra su propia invención, ¿verdad? Porque está revelando tal vez información que no está bien completa. Eso puede ser una razón. Y como es territorial y la novedad se pierde en un plazo, que ahora vamos a ver más en detalle eso, yo estoy, digamos que vulnerable a que me copien más fácilmente o que me repliquen. Pero ahora cuando veamos patentes puede que se aclare un poquito más. Marca. La marca, bueno, todos hemos usado marca, ¿verdad? La marca es un signo distintivo que básicamente yo uso para diferenciar mis productos servicios o servicios de los ofrecidos por la competencia. Usualmente la marca tiene un valor, a veces mucho mayor incluso que el producto que protege por la inversión que se hace en ella y la marca tiene un valor por sí mismo. Las dos características principales que debe tener una marca es que debe ser distintiva y que no debe inducir a engaño. Esos son, digamos, requisitos iniciales cuando uno va a presentar una marca. Básicamente que sea distintiva es que no, que se distinga el producto que protege. Por ejemplo, si yo voy a proteger jugo de naranja no le puedo poner a la naranjita, ¿verdad? Pero le puedo poner a Apple a una computadora. Y lo otro que no debe inducir a engaño es que la marca no me sugiera una calidad o unas características o algunas condiciones del producto que no tenga, ¿verdad? Que me induzca a engaño. O que yo pueda estar comprando una cosa por otra sin estar dándome cuenta. Muy rápidamente, para que tengamos una idea, tenemos muchas formas de marca y hay diferentes clasificaciones, pero así como para tener un ejemplo, tenemos las marcas nominativas, ¿verdad? Que son marcas que tienen eso un nombre y tenemos las marcas de fantasía, las arbitrarias, las marcas evocativas o sugerentes, con las definiciones que están ahí. Tenemos marcas tridimensionales, son poco usadas, pero son muy útiles. Ahora vamos a ver algo de eso. Tenemos las marcas sonoras y las marcas olfativas. Hay bastantes formas de marca y hay buenos ejemplos. Yo lo que me parece que en Costa Rica todavía no hay olfativas, ¿verdad, Cris? Yo creo que todavía no hay, pero de las demás sí tenemos marcas. ¿Qué cosas no se pueden poner como marca? Ahí están, ¿verdad? Que reproduzcan el escudo, la bandera, signos patrios, por ejemplo, o que tengan algunos sellos, monedas, no se puede, o que tengan, por ejemplo, algunos sellos que puedan parecer de garantía, ¿verdad? Y que no lo son, porque entonces engaño. Se da mucho últimamente que ponen un sellito de producto orgánico y usted va y lo ve, por ejemplo, en orgánico, que ahora hay una onda con eso. Pero uno realmente como consumidor no se está dando cuenta si ese sello es efectivamente una certificación o una garantía, ¿verdad? Y entonces en eso se puede dar bastante confusión o engaño. Bueno, de las marcas, pasamos a otra forma de protección que son las indicaciones geográficas. Las indicaciones geográficas son como una especie de, digamos que funciona en algunos países, está dentro del derecho marcario esto, como en los Estados Unidos. Lo que me indican es la procedencia de bienes y servicios, hecho en Costa Rica, hecho en México, hecho en China, hecho en Japón, ¿verdad? O banano de Costa Rica, palmito de Ecuador, etcétera. Y esta otra indicación, otra forma de uso de la indicación geográfica en un sentido más estricto que es la denominación de origen. La denominación de origen se otorga ya no… esta no se otorgan a personas, ni las indicaciones, ni las denominaciones, sino que son a grupos, a comunidades o a países. Entonces, la denominación de origen es un aspecto muy, muy importante en el comercio, porque realmente una denominación de origen, lo que da, hablando antes de monopolio, es un monopolio, ¿verdad? Para un grupo. De tal manera que la denominación de origen se otorga en aquellos casos en que el bien que yo tengo, y usualmente muchas veces es en alimentos, solo tiene la calidad o las características que tiene, si es producido en una región determinada, por medios determinados, por procedimientos determinados, usualmente artesanales. Entonces, de ahí tenemos el champán, tenemos el queso turrialba, tenemos el café terrazu, que yo creo que ya la dieron, el café terrazu, Cris, vos no te acuerdas. Sí. Frailes, sí, y queso turrialba ya tiene, y otros muy conocidos, ¿verdad? Como el tequila, la champaña, el queso parmesano, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque si el producto, como los que hemos mencionado, va adquiriendo mucha relevancia, solo las personas que están dentro de esa área geográfica determinada, pueden, o las empresas pueden usar esa denominación de origen, y eso crea un monopolio. Cuando firmamos los ADPIC, en la ronda de Uruguay, que ya sabemos que fue Marruecos, en los ADPIC hay una obligación de observancia al uso de las denominaciones de origen, y Costa Rica lo ratificó. Eso quiere decir que de aquí a un plazo, que yo creo que está pronto a cumplirse, nosotros ya no vamos a poder decir tipo tal cosa. Ya yo no voy a poder vender, en buena teoría, queso tipo parmesano, o queso tipo turrialba. Y eso, como ustedes se podrían imaginar, es un impacto económico. A favor, muy bueno para unos, pero en contra para otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se considera que eso es inducir al engaño. Yo o compro turrialba o no es turrialba, pero no hay tipo turrialba, ¿verdad? Y esto probablemente va a presentar bastantes demandas en un futuro no muy lejano por este asunto. Nos vamos acercando a otras formas de protección. Aquí tenemos los diseños industriales. Los diseños industriales van junto con diseños y modelos industriales. Es básicamente, en el caso del diseño industrial, lo que tiene que ver es la protección, no de un invento, como lo vamos a ver ahora después, sino de la parte estética, de la apariencia de algún bien, de algún producto, ¿verdad? Esto es muy usado por las compañías de automóviles, ¿verdad? Ellos no protegen el automóvil porque ya no existe posibilidad de protegerlo, pero sí el aspecto estético, ornamental o las formas en su diseño y eso también genera bastante impacto económico. El plazo de protección de un diseño es de 10 años. En el caso del TEC hay bastante producción. Nosotros tenemos la escuela de ingeniería en diseño industrial y es esperable que haya bastante producción en diseños y en dibujos. Otra forma de protección es el modelo de utilidad. Un modelo de utilidad es cuando usted hace una mejora a algo ya existente. Entonces, lo que yo no estoy inventando, el aparato como un todo, sino que estoy inventando una mejor función, ¿verdad?, de eso que ya existe y entonces, por eso se llama modelo de utilidad, porque me da una mejor utilidad o función de algo que ya existe. El plazo de protección para cuando se tiene un modelo de utilidad es de 10 años. Esto es muy útil para cuando alguien toma algo que ya está en el mercado, que ya está protegido y quiere elaborar sobre eso, ¿verdad?, y tiene el derecho a que esa mejora sea protegida. Ahora vamos a ver lo que es la patente de invención, que si se quiere es lo más famoso, ¿verdad?, cuando se habla de propiedad intelectual o propiedad industrial, todos nos referimos a patentes en su mayoría y en realidad es el documento más importante. Los anteriores que vimos son como podríamos decir una variación o una modalidad más suave de patente, como los modelos de utilidad, pero la patente de invención es un documento que me otorga a mí la oficina de patentes una vez que ya yo he presentado una solicitud. El documento de patente, como lo dice ahí la lámina, lo que hace es describir una invención y esa palabra describir es muy importante, ¿verdad? Y la palabra invención también, ¿verdad?, porque es una patente de invención, eso quiere decir que lo que yo estoy protegiendo es un invento, algo que creé yo hoy que ayer no existía, ¿verdad?, y por eso me dan un plazo exclusivo de protección en el cual sólo el inventor o alguien a quien se lo permite el inventor, que es la licencia, puede explotar esa invención. La patente de invención, como lo dije antes, es un documento que describe una invención y la invención se define como una solución nueva a un problema técnico, ¿verdad?, y esa invención puede ser plasmada en una máquina, un procedimiento, una herramienta, un producto. Entonces, nosotros podemos tener patentes de proceso, patentes de producto, patentes de producto de proceso, etcétera, y eso es parte de toda una estrategia de protección. Es muy importante considerar que, si bien yo les dije que la protección es territorial, o sea, ese plazo de exclusividad que dice ahí es territorial, la novedad es mundial, ¿verdad? La novedad tiene que ser mundial. Y lo otro que les decía, que al describir la invención, un poco lo que le adelantaba a usted, ¿verdad?, yo escribo una invención, yo estoy contando qué es lo que estoy haciendo, de tal manera que estoy dando, por decirlo así, la receta al mundo. Y el juego es que a cambio de que yo dé esa receta al mundo, a mí me dan un plazo exclusivo de explotación, pero ese plazo exclusivo es en un territorio determinado, o en varios territorios, si yo protejo en varios países. Dos cosas que no vamos a decir después de aquí, no existe patente sobre un libro o sobre un software, solo en Estados Unidos, pero es muy relativo, y no existe una protección mundial por patente, ¿de acuerdo? Si yo quiero una protección mundial, tengo que ir a proteger a 185, no sé, cuántos dije, 185 estados miembros de la OMPI, lo cual no es muy práctico, ¿verdad? Entonces, en la estrategia de patentar, tanto en las empresas como en las instituciones, es muy importante tener esta dimensión. Y yo siempre les digo, a veces la mejor estrategia es no patentar. Dependiendo de qué capacidad tengo yo, para cuidar esos derechos, que no me sean violentados, para que no me copien indebidamente, ¿verdad? O bien para negociar ese licenciamiento. Los requisitos, tres requisitos básicos, ¿sí? ¿Tiene una pregunta? Ok, los tres requisitos básicos para que a mí me otorguen una patente son novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. La novedad significa que lo que yo estoy solicitando que se me proteja, que se me patente, no haya sido escrito de esa manera, o sea, no exista en el mundo, bajo ninguna forma, ni práctica, ni comercial, ni nada. La actividad inventiva quiere decir que no resulte obvio, o sea, que haya un aporte realmente intelectual en lo que yo estoy haciendo. Y la aplicación industrial es que sea útil, que sea replicable. Ahora, ¿quién decide si es nuevo, si hay actividad inventiva y si hay utilidad? Eso lo decide un perito. ¿Para quién es que no debe ser obvio la invención? Para el perito, para un perito examinador. Cuando yo solicito una… hago una solicitud de patente en la oficina, hay dos tipos de examen de peritaje. Un examen de forma, ¿verdad? Que es que yo llene los requisitos legales del documento, etcétera. Y un examen de fondo. El examen de fondo se le asigna a un perito experto en el área, ¿verdad? O peritos expertos en el área que yo estoy aplicando para la patente. Esta persona hace un examen de novedad y para eso investiga en muchas fuentes de información. Cultura, general, conocimiento popular, artículos científicos y las propias bases de datos de patente. El juego es que el perito va a querer decirme a mí que lo que yo tengo ahí no es nuevo y yo quiero decir que sí es nuevo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un juego interesante, ¿verdad? Y en esto cobra mucha importancia la forma en que yo redacte mi patente. Hay una parte de la patente que se llama reivindicación, documento es bastante complejo, tiene bastantes partes, pero la parte que se llaman las reivindicaciones es donde yo describo mi invención, mi novedad, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que ser nuevo es eso, el perito le hace un examen a esa parte y si no encuentra algo igual, entonces mi solicitud tiene el requisito de novedad. Si yo cumplo esos tres requisitos, se me otorga un plazo de protección en el cual yo tengo la explotación exclusiva por 20 años. Luego de 20 años, el plazo de protección ya termina y la patente entra al dominio público, de tal manera que cualquiera puede usarla como quiera en cualquier lugar. Algo muy importante con la novedad, para ligarlo con un poco igual con su observación de antes. La novedad se pierde al año de haber divulgado, en general se pierde al año. Eso quiere decir, ah bueno, y la solicitud de una patente se considera una divulgación, eso quiere decir que si nosotros vamos hoy al registro, la oficina de patentes a pedir que nos den una patente, yo hoy estoy haciendo la divulgación. A partir de hoy yo tengo un año para no perder la novedad y eso implica que yo tengo un año para ir a proteger a otros países donde yo considere que debe estar protegido. ¿Por qué? Porque mi estrategia de transferencia de tecnología o mi estrategia comercial me dice cuál es el mercado más apropiado en el cual yo quiero estar protegido y poder tener una buena utilidad con la explotación de mi patente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, la pregunta era nada más que repitir, porque no me acuerdo muy claro lo que usted puso, de, digamos, está la novedad, pero por otro lado está el derecho de explotación, ¿verdad? Que eso es de lo que protege en el territorio. Pero, digamos, ¿qué pasa si en otra parte del mundo quieren, bueno, agarrar ese procedimiento y explotar lo que sucede en ese caso? Esa es una pregunta. Y la otra era, no sé si se acuerda el caso aquel del chifrijo, que un señor andaba queriendo, tal vez nos ilustre un poco lo que hay detrás de ese tema, porque es interesante. Chifrijo, sí, lo hubiera puesto en la lámina para ponerle un poquito más de picante hoy, ¿verdad? Chifrijo, voy a chifrijo a la parte fácil, chifrijo es marca, chifrijo es marca, ¿verdad? No es patente, es una forma de protección. Vamos a ver, si yo hubiera venido, y en alimentos es difícil sacar patentes, ¿verdad? Si yo hubiera venido, yo soy, digamos, que el que inventé el chifrijo y yo quiero una patente sobre el chifrijo, yo tengo que venir y demostrar que el chifrijo tiene novedad. Quiere decir que yo tengo que demostrar que nunca nadie, de ninguna manera, antes de hoy, que yo llegué a pedir la protección, había revuelto frijoles con chicharrón, porque chifrijo es frijoles con chicharrón, algunos le ponen arroz, bueno, igual, arroz, pero nosotros ya tenemos el gallo pinto, como concepto inventivo, revolver frijoles con arroz no es nuevo, y ponerle un pedacito de chicharrón a la par, tampoco, ¿verdad? Que yo revuelva todo eso en un mismo tazón y pique tomate y leche limoncito y le ponga piquitos, no hay suficiente, ya me está dando. Y ahora lo peor de todo es que lo que viene es café con tostel, ¿verdad? No chifrijo. Entonces, eso no tendría, podría haber sido nuevo, digamos, pero no tendría altura inventiva. ¿Verdad? Entonces no me hubieran dado una patente, además tampoco tiene una fórmula, una formulación, que sí me puede funcionar en alimentos, porque entonces ya yo lo que tengo secreto es la formulación y me pueden dar una patente sobre eso, ¿verdad? Entonces el chifrijo como patente no tenía nada que hacer, ¿verdad? Pero realmente el caso del chifrijo es de marca, que ya lo vimos, ¿verdad? Y el asunto es que ustedes lo vieron ahí, son marcas denominativas o nominativas, etcétera. El caso del chifrijo es que el chifrijo, la marca que fue registrada era chifrijo cordero. Entonces, chifrijo cordero, no, perdón, sí, chifrijo cordero identificaba un producto ahí. ¿Verdad? Que yo igual no lo hubiera atorgado, porque yo siento que chifrijo cordero, si yo conozco el producto, es, no es distintiva, porque la marca me dice lo que tiene el producto, pero negamos que lo registraron. ¿Y pero por qué lo registraron? Porque tiene cordero. Chifrijo cordero. Entonces, lo que nosotros no podemos usar es chifrijo cordero, pero si le ponemos chifrijo, Carvajal sí. O chifrijo Ramírez, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo hemos? O sea, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. Pero era un asunto de marca, no de patente. Chifrijo es un hombre de fantasía, ¿verdad? O sea, hay un rejunte que ya se volvió de uso común y por lo tanto es muy poco probable que me den una marca sobre eso. Ya ahí el examinador, el perito de marcas, es el que determina, ¿verdad? Hay también partes subjetivas, ¿verdad? En todo esto, como en la novedad, ¿verdad? El perito puede determinar que yo estoy induciendo engaño, bueno, yo tengo que demostrarle que no. Hay dos términos en marcas que son confusión y engaño, ¿verdad? Engaño es cuando yo soy el que hago la marca y yo tengo la intención de engañar, que ahora vamos a ver unas marcas de esas. Y la confusión es la que se hace en la mente del consumidor, o sea, a mí me confundieron, ¿verdad? Entonces, yo tengo una marca de ropa de bebé que se llama Los Gatitos, ¿verdad? Y resulta que sale otra marca que se llama Los Mininos y yo puedo pensar que es la misma porque hay una evocación de gatito con minino en la cultura popular, ¿verdad? Entonces, hay, digamos, hay sutilezas en esto de las marcas, pero para que quedemos claros, Chifrijo Cordero fue un pleito de marcas, ¿verdad? No de patente, lo que pasa es que igual, por eso, yo les decía, hay mucho mito en esto, ¿verdad? Y entonces la gente cree que ya dice, voy a patentar una marca, ¿verdad? O voy a patentar un libro, bueno, para eso son estas charlas, para que nos vaya quedando más claro, ¿verdad? Y es muy importante porque vean ustedes que la propiedad intelectual ya está llegando a poblaciones y a actividades que no habíamos creído, ¿verdad? Vean que hay un restaurante o algo así, envuelto, y bueno, se hizo muy popular, pero ya aquí estábamos peleando en propiedad intelectual, no en otra cosa, ¿verdad? Y así lo vemos nosotros, por ejemplo, con los estudiantes del TEC que van a una práctica profesional donde las empresas les piden firmar algún acuerdo de no divulgación o de confidencialidad, o ya cada vez más llega gente y te pide, bueno, hace poco, Cristina y yo estuvimos en una reunión en donde un señor que llegó a pedirnos asesoría al TEC, pidió que todos los presentes firmáramos un acuerdo de no divulgación y es un señor que no es una empresa ni nada, es un inventor solito ahí, pero ya ellos empiezan a manejar este tipo de situaciones. Retomando el hilo, tenemos que estos son los tres requisitos, ¿verdad? Ah, lo que usted mencionaba, la novedad, tiene que ser nuevo para el mundo, cuando a mí me dan la patente me otorgan un plazo, un derecho exclusivo de explotación, derecho exclusivo de explotación, no es permiso de fabricación, derecho exclusivo de explotación, ¿verdad? Yo empiezo a hacer la explotación de eso y tengo el derecho exclusivo de solo ser yo o alguien a quien yo le dé un permiso, una licencia, el que explote esa invención, o sea, que la explote comercialmente y el derecho exclusivo es en el país o en el estado donde yo protegí. Ahora, la novedad se pierde al año en general, hay otra forma ahí pero no vamos a hacerlo muy complicado, la novedad se pierde al año en términos generales, quiere decir que después del año ya yo no tengo derecho a ir a proteger en otros países, ¿verdad? Entonces aquí hay un juego que juegan los que copian y saben copiar y en propiedad industrial y yo siempre dejo el mensaje por favor copien porque para eso es. Entonces a los estudiantes, a la gente de ingeniería, métanse a la base de datos de patentes, vean qué hay ahí, inspírense, si quieren poner empresas a los emprendedores, ahí hay un montón de ideas que están para eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Saber copiar. ¿Qué quiere decir saber copiar? Uno, que cuando yo esté haciendo esa réplica yo no esté infringiendo los derechos de alguien que estén activos, ¿verdad? o bien que yo copie de patentes que ya están o de invenciones que estaban en el dominio público, eso quiere decir que ya su plazo de protección pasó, ya pasaron los 20 años. Pero vamos a ver, yo llego hoy y hago la solicitud de patente aquí en Costa Rica, resulta que eso a los tres meses se divulga, o sea, ya es público en las bases de datos y alguien en Panamá lo ve y como yo lo que tengo es una descripción porque la patente describe, digamos que en buena teoría cualquiera con un conocimiento en el área podría replicarlo porque además eso es un requisito de aplicabilidad industrial, dice, mira, ahí está esa patente la acaban de poner yo la empiezo a copiar. ¿Cuál es el riesgo que se corre? El riesgo que se corre es que si yo empiezo a copiar ya y no ha pasado el año usted puede decidir ir a proteger a Panamá y como no ha pasado el año que le quita su novedad a usted le van a otorgar esa patente en Panamá y entonces como usted el derecho exclusivo es suyo usted viene y demanda aquel que ya estaba produciéndola. Ese es un riesgo ¿verdad? O bien negocia y le dice no lo demando pero me paga y yo le doy la licencia. ¿Qué es lo que debería hacer ese panameño que quiere copiarte? Esperarte que pase el año porque después del año ni en Panamá ni en ningún lugar del mundo a usted le van a dar una patente porque se perdió la novedad. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Pero el caso de Panamá tampoco puede registrarla? ¿Ya nadie la registra? ¿Nadie? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero puede explotarla y para eso es… ¿Pero el caso de cualquier otro país menos la patente? ¿Por qué no puede explotarla? Sí. ¿El me pasa la producción y la verdad no puede explotarla? Sí. Y ahí se cae otro mito ¿verdad? Que es como un campo de fuerza la patente ¿no? La patente hay que ejercer los derechos ¿verdad? Y hay que custodiarlos para que realmente tenga. Por eso cuando usted va a sacar una patente tiene que tener ya algunos requisitos que es parte de la estrategia ya sea una estrategia comercial ¿verdad? Puede ser o de transferencia que es bueno yo tengo la patente que realmente vale la pena que es la inversión ¿tengo quién la va a explotar? ¿Quién va a custodiar esos derechos? Y si mi mercado es pongamos el ejemplo Estados Unidos ¿tengo quién pueda registrarla ya si yo no tengo los medios para hacerlo? ¿verdad? Entonces yo tengo ya mi socio que custodie esos derechos para que realmente tenga valor. Si no la patente no vale ¿verdad? Puede valer como currículum o algo así pero como explotación no tiene gran valor. Y otra cosa divulgación en el TEC vamos a tener por ejemplo un día el 8 y 9 de 9 y 10 de mayo los invito a ir al paseo Metrópoli a la feria de ideas de negocios del TEC de estudiantes del TEC esto es un programa bueno una actividad más del programa TEC emprende en el paseo Metrópoli ¿qué pasa ahí? las personas que están ahí los estudiantes y las estudiantes están haciendo una divulgación ¿verdad? están haciendo una divulgación de su idea y las ideas no se protegen eso es algo muy importante las ideas no se protegen se protegen mi realización ¿verdad? entonces ellos están claro es a nivel algunos muy conceptuales pero ya ahí se está perdiendo novedad ¿cuál es el juego que hay que jugar? porque de ahí tampoco me voy a encerrar y no voy a publicar es saber qué divulgar es saber qué contar hasta dónde y entonces yo me guardo el si tengo una invención yo me guardo el el espíritu el corazón de la invención por eso también probablemente era lo que Luis te decía si usted empieza a divulgar muy pronto algo de un proyecto de investigación que por ser investigación en buena teoría usted no sabe hasta dónde va a llegar realmente porque están haciendo algo nuevo usted puede empezar a atentar contra la novedad de una posible forma de protección puede ser que su proyecto de investigación efectivamente dé un resultado que resulte atractivo proteger ¿verdad? atractivo ¿por qué? porque le va a permitir hacer una buena transferencia de la tecnología porque le va a permitir hacer un buen negocio porque le va a poder permitir favorecer a un grupo ¿verdad? específico al que usted le quiere le puede dar la licencia de esa explotación pero si usted atentó desde el principio contra su novedad pues ya no va a poder entonces la propiedad intelectual en realidad es algo que debe acompañar un proyecto desde el inicio desde el inicio como estrategia al final usted puede decidir no protegí sí protegí lo voy a divulgar lo voy a tener como secreto voy a tenerlo como patente etcétera pero al menos es una decisión que usted tomó consciente de la estrategia ¿verdad? no que al final dice ay mira hubiéramos tenido una patente de esto pero resulta que ya fui al congreso y ya el congreso fue hace un año y medio y ya lo divulgué y ya hice el póster y ya di la clase y ya hice degustación todo eso hace perder la novedad ¿este plazo de protección vale también para los medicamentos o hay algo diferente? en medicamentos sucede algo muy interesante efectivamente tenemos patentes de medicamentos y se mueven mucho es donde más hay entonces vamos a ver lo que las farmacéuticas casi siempre protegen como patente son los principios activos ¿verdad? las fórmulas o principios activos etcétera el medicamento como tal usted generalmente no lo va a encontrar como tal desde el principio este que se yo usted no va este probablemente encontrar la fórmula de multivitaminas shocks así como patente ¿verdad? pero probablemente cuando iniciaron bueno hay otros medicamentos más complejos ¿verdad? cuando los antirretrovirales etcétera este cuando cuando se iniciaron ellos lo que protegieron fueron los principios activos que después yo junte todo eso y me salgo un medicamento es otra cosa que eso es otra estrategia de patentes que qué buena porque me permite aclarar muchas veces un producto o la mayoría de las veces está protegido por una gran cantidad de patentes ¿verdad? que sólo el que lo tenía en mente sabía que las iba a juntar y que te iba a dar un producto al final ¿verdad? muy importante general yo no voy a proteger un yo no voy a decir voy a hacer la patente del televisor no probablemente yo tenga la patente de semiconductores y la patente del plasma y la patente que después lo junte todo y hice un aparato pero como yo tengo todas las patentes como hace Apple al final yo tengo la protección del producto como tal ¿verdad? en el caso de los medicamentos ellos protegen probablemente los principios activos ¿verdad? y ahí tienen un plazo de protección para después usarlo ¿qué es lo que pasa con los medicamentos? que recuerden y ahí es un ejemplo muy claro que yo tengo un plazo o un sí, un plazo de explotación exclusiva pero no un permiso que es muy diferente entonces cuando yo tengo un medicamento y lo voy a una sustancia o una serie de patentes que me van a dar un medicamento yo luego tengo que cumplir otro paso que son los permisos sanitarios para poder vender ese medicamento ¿verdad? y en farmacéuticos eso es muy delicado ¿verdad? entonces por ejemplo supongamos que yo tengo la vacuna en la U desarrollamos la vacuna entonces yo puedo decir que llegue y proteja digamos que proteja la vacuna como tal pero no la puedo vender no la puedo explotar si no he cumplido con todo el procedimiento sanitario de salud que me implica eso que son y ahí voy a comentar algo que son las pruebas en las personas ¿verdad? de todas las pruebas que se dan en los estudios que son muy muy caros este y es de donde nacen los famosos que no sé si lo oyeron que fue un pleito también los famosos datos de prueba que fue el pleito genéricos contra farmacéuticas ¿verdad? lo que pasó con eso para hacerlo muy rápido es que cuando yo tenía las patentes ¿verdad? y tenía el medicamento ahí viene la formulación ¿verdad? entonces el ministerio exige que usted tenga que dar datos de prueba para decir que no está matando a la gente sino que la está curando las compañías grandes hacen todo este estudio lo demuestran y yo digamos que soy un laboratorio más modesto llego lo que hago es que copio toda la formulación ¿verdad? y digo y los datos de prueba son los que presentó la farmacéutica aquí de la par porque ya estaban divulgados entonces bueno es más complejo que esto pero por ahí va el asunto en donde lo que se estaba pretendiendo era ampliar el plazo de de tiempo en el cual estaban bajo secreto los datos de prueba el secreto que lo vamos a ver ahora es otra forma de protección entonces por ahí estaba no sé si me expliqué el juego de los farmacéuticos pero sí son patentes estamos con patentes ya está terminemos propiedad industrial y vamos y entramos a derechos de autor de acuerdo ya vamos a terminar si tal vez es importante que ustedes ya tienen el cátice periférico si nos comentarás un poquito del cátice porque nos han hecho la propuesta para que nosotros en la dirección lo tengamos si ahora yo en la segunda parte que hablo de la experiencia puramente del TEC podemos hablar de eso las obtenciones vegetales son otra forma de protección para hacerlo fácil es como una patente sobre una planta nada más que aquí no tenemos patentes de planta sino que lo tenemos son obtenciones vegetales en los Estados Unidos hay tanto obtenciones vegetales como patentes para las plantas en Costa Rica no se pueden proteger seres vivos por patente excepto algunas tiene algunas excepciones ahí entonces lo que tenemos son obtenciones vegetales para proteger las plantas y ya no se administra por la OMPI sino por la esta la UPOP que es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales verdad luego existe otra forma de protección esta yo se la recomiendo muchísimo todos vamos o hemos tenido sin darnos cuenta a veces que ver con eso y es la que se basa en una ley que se llama Ley de Información no Divulgada la Ley de Información no Divulgada es la que comprende los secretos los secretos comerciales y los secretos industriales un secreto es un secreto comercial cuando yo lo que tengo son datos relativos a mi comercio a mi datos así como lo dice comerciales y el industrial cuando se refiere a algún proceso ¿cuál es la ventaja del secreto? la ventaja del secreto es que está al alcance de todo mundo ¿verdad? y lo que yo hago es mantener el poseedor mantengo bajo secreto aquella información aquellos datos que considero sensibles y estratégicos para mi para mi actividad y tengo eso sí que desplegar una serie de comportamientos que le digan al resto del mundo que aquello que yo tengo ahí es secreto que es importante y que no está al acceso de todo el mundo entonces de esa información yo le tengo que tener un tratamiento cuidadoso guardado en una caja fuerte con acceso restringido las personas que tienen acceso a esa información tienen que firmar y ahora sí salen que son muy cercanos a la propiedad intelectual los acuerdos de no divulgación ¿verdad? o acuerdos de confidencialidad en donde yo me comprometo y ahí hay toda la variedad que se quiera de condiciones a no divulgar la información a la cual yo tengo acceso si yo lo divulgo pues soy penalizado porque estoy cometiendo un delito esa es la ventaja del secreto en la universidad el secreto muy importante por lo que les dije es accesible ¿verdad? es barato no requiere obviamente de registro porque no lo divulgo el secreto ¿cuánto dura la protección por secreto? hasta que yo no lo divulgue no lo cuente ¿verdad? debilidad del secreto si yo lo que mantengo sobre secreto es algo muy simple entonces por tecnología inversa por desagregación de la tecnología o por pruebas de ¿verdad? pruebas de error y acierto yo puedo llegar y replicar aquello que está protegido bajo el secreto y en ese caso pues no estoy cometiendo ningún delito pero el secreto es muy importante el secreto está en la base de casi todas las formas de protección particularmente de la patente y volvemos al ejemplo de su proyecto de investigación ¿verdad? en el TEC es bastante usual ya que muchos investigadores nos pidan que declaremos bajo confidencialidad algunos resultados de proyectos ¿por qué? porque tienen visualizado que potencialmente podrían ser explotados ya sea como secreto ¿verdad? o como patente si lo que yo tengo no cumple o pienso que no cumple los requisitos de novedad o altura inventiva pero que es suficientemente interesante yo puedo tenerlo como un secreto y yo puedo licenciar un secreto ¿qué es una licencia? una licencia es el permiso que yo otorgo para que alguien más explote o tenga acceso a lo que yo tengo y entonces el secreto se puede licenciar y es un buen puede resultar un buen negocio o alguna buena digamos estrategia de transferencia de tecnología ¿verdad? si yo quiero ¿qué sé yo? fomentar tal vez alguna alguna área de la sociedad de algún grupo especial etcétera que tenga especial interés en que utilice mi secreto y tenga una ventaja competitiva pues yo perfectamente puedo bajo secreto transferirle esa información ¿verdad? entonces es muy importante los acuerdos de confidencialidad con esto y la competencia del legal son básicamente es un régimen que protege a las empresas y a las instituciones contra aseveraciones incorrectas de la competencia ¿verdad? que induzca engaño al resto de la comunidad del público que hayan prácticas comerciales indebidas ¿verdad? o el uso malicioso de marcas y signos como las marcas piratas etcétera que obviamente esas marcas no están registradas pero están en el comercio todos los hemos visto en los anaqueles en los estantes ¿por qué están ahí? bueno porque el que se siente afectado no reclama ¿verdad? en esto no se actúa de oficio el registro ni el estado actúa de oficio tiene que ser digamos a petición de parte que se siente ¿verdad? y hay algunos ejemplos de competencia del legal y particularmente en este caso de marca que es lo más que es lo más visible vean ustedes que uno de primera entrada se va de primera entrada no se a veces no se ven ¿verdad? y hay imitaciones muy buenas vean esta de entrada son diferentes hay que verlo dos veces ¿verdad? ese está más más obvio vean aquel claro pero vean que aquí estamos hablando en este caso en este caso lo que estamos hablando es de la propia marca ¿verdad? no y la que está registrada es esta ¿verdad? y la otra la otra es pirata ¿verdad? por cierto hay un hablando de secretos hay un siempre saco el ejemplo ¿verdad? pero es típico hablando de secretos el secreto más famoso del mundo es la fórmula de la coca ¿verdad? y que ha logrado sostenerla más de 100 años ¿verdad? si hubiera sido otra forma de protección ya sería del dominio público pero no está bajo secreto y la botella que fue muy bien jugado en realidad la botella es un modelo ¿verdad? es un modelo pero no lo protegieron como modelo lo protegieron como marca tridimensional ¿y cuánto dura la protección por marca? mientras usted pague mientras usted pague las tasas usted tiene la protección por su marca entonces vea que aquí en una sola compañía tenemos un excelente uso de la propiedad de la forma de protección secreto y marca no hay patente ahí para nada y sin embargo vea toda la plata que hay detrás ¿verdad? ahí están otras ¿por qué esta es competencia leal no esta no porque aquí aquí sí es evidente ¿verdad? pero esta ¿por qué? porque está dando la sensación de que me limpia el trasero con Google esa es una posible interpretación ¿verdad? esa es una posible interpretación pero lo otro es que yo podría pensar que esas ese papel higiénico me parece que es tiene calidad Google que está respaldado por Google ¿verdad? entonces si bien yo puedo llegar a registrar esa marca y decir mire es que como voy a inducir engaño ¿quién va a pensar que Google el navegador o el sitio en internet es lo mismo que ¿verdad? claro no van a confundirse como producto no van a confundirse como producto pero si puedo yo como consumidor pensar que ese producto está respaldado por esa marca ¿verdad? o si pusiera igual si yo pusiera zapatos Coca-Cola claro yo no me estoy confundiendo como consumidor de que estoy comprando un refresco en lugar de unos zapatos pero si puedo estar creyendo que aquella marca me está respaldando una calidad en la cual se ha invertido en su producto original entonces vean que hay cosas sutiles ¿verdad? o aplicaciones que ya en la práctica se dan ¿verdad? que no es tan tan tajante ¿verdad? ¿por qué? porque estoy induciendo engaño al consumidor o puedo inducir engaño al consumidor bien aquí creo que es el momento de hacer el corte feliz ¿verdad? ya les dije no hay chifre hijo pero hay tosteles que no hay chifres ¿verdad? la verdad la verdad no hay chifre no hay chifre no hay chifre